Vamos con Claudia Díaz. Adelante, Claudia. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Federico y Verónica, muy buenos días. Y precisamente por ahí hemos llegado a nuestra dirección de investigación criminal y estamos acompañados del coronel Héctor Quinteros, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, quien nos va a dar más detalles con respecto a esta detención de dos personas, presuntos integrantes de la banda criminal Las Gárgolas del Cono Este, que involucra, como ustedes muy bien mencionan, a una trabajadora de la Municipalidad de Santa Anita. Ella sería, o en todo caso, se desempeñaba como jefa de la Central de Monitoreo. ¿Cuál sería la función que haya tenido si una información policial evitaba estos videos? Sin embargo, no daba el registro de los videos completos de estos robos que se realizaban en este distrito de Santa Anita y en el Óvalo. ¿Cómo está? Bienvenido a la Señal de América Noticias para que nos pueda detallar, por favor. Muy buenos días. Efectivamente, la IRINCRI, a través de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, se logró desarticular esta banda criminal integrada por la jefa de la Central de Biovigilancias... ...así como a un pariente que es tío de ella, que integraba esta... Sí, claro, vamos a... ...al menos a dos... Vamos a tratar de recuperarla... En el domicilio se logró intervenir a la persona de Luis Ángel Damiano Arenas, el cual, a hacer el registro en su domicilio, se halló una serie de evidencias en el cual hemos encontrado 95 celulares de diferentes marcas y modelos, 52 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 32 relojes de diferentes marcas y modelos también, así como 6 POS y 12 DNI de diferentes personas. ¿Nos podría grificar, por favor, cómo es que operaba esta presunta banda criminal? ¿Sobre todo en qué puntos y en qué zonas es que robaban a estos pasajeros, digamos, a los usuarios, compañeros, que no tenían conocimiento y que utilizaban ese servicio de falso taxi? Efectivamente, esta banda operaba a la altura del Ovalo Santanita, donde esperaban a los pasajeros. Una vez que subían los agraviados a este vehículo que fungía de taxi, los llevaban un aproximado de tres o cinco cuadros donde sobreparaba para poder robarles sus pertenencias. Es en este caso cuando ellos sobreparaban, subía otro de los delincuentes en la parte posterior y cogoteaban a sus víctimas y le echaban un spray a los ojos donde aprovechaban esta situación para despojarle de todas sus pertenencias. ¿Y cómo es que ustedes llegan también a realizar este seguimiento y para dar con la captura de Vanessa Damiano Riveros, quien era jefa de la central de monitoreo? Una información muy importante también. Ya es, a través de una fuente humana se tuvo conocimiento de estos hechos. Al nosotros hacer las investigaciones se solicitó con relación a la denuncia de un agraviado del 26 de mayo que había sido asaltado por estos delincuentes. Es cuando se solicita a la central de biovigilancia de Cámara de Santanita los videos con relación a los hechos por el día y la hora. Es cuando nos proporcionan la información, pero de una manera cortada. Pero ya nosotros teníamos el video original, ¿no?, donde se aprecia que el agraviado sube al taxi, al falso taxi, y posteriormente cuando lo abandonan. Estas personas que han sido detenidas, hablamos de Luis Ángel Damiano Anaya y Vanessa Damiano Riveros, ¿han dado alguna información adicional, tal vez de otros presuntos integrantes de esta banda criminal? Por el momento niegan la participación de estos hechos, a pesar que se le ha encontrado diversas evidencias, pero en las investigaciones sabemos que han participado otros sujetos y estamos en plena búsqueda de información de sus identidades. Compañeros, Federico y Verónica, el coronel Héctor Quinteros tiene retorno por si ustedes quieren hacerle alguna consulta. Sí, claro. Coronel, gracias por contestarnos. Quería saber si había otros involucrados que todavía faltara capturar de esta banda, según como nos ha contado que está organizada. Efectivamente, hay tres involucrados más que están en proceso de identificación. En el transcurso de las investigaciones que tenemos acá, una detención preliminar por siete días, vamos a establecer sus identidades y vamos a establecer la identidad y la pronta captura de estas personas. ¿Y qué hacían o harían estas personas que faltan todavía detener? En respecto a los otros integrantes que faltaría capturar, ¿qué funciones tendrían ellos? Estas personas, como le digo, tomaban el taxi y los integrantes le esperaban a un determinado lugar donde el taxista sobreparaba y sus cómplices subían para poder ayudarle a cometer el hecho delictivo. En este caso, se subían en la parte posterior del vehículo, es cuando cogoteaban a la víctima y le echaban spray en los ojos para poder despojarle de sus pertenencias. Y posteriormente, pues, cuadra más adelante abandonarlos. Ok, pero estos tres que faltan detener, estos tres que faltan detener, ¿en qué parte de la organización o de la banda se ubicaban? ¿Eran de los que cogoteaban? ¿Qué hacían? ¿O eran de la municipalidad? Claro, eran los cómplices que se subían al vehículo con la finalidad de ayudarlo a este delincuente, con la finalidad de quitarle las pertenencias a los agraviados. ¿Y qué ha dicho en su descargo esta Vanessa Damiano Rivero, la jefa del Centro de Videovigilancia? Bueno, inicialmente niega de los hechos que se le imputan. Ella, este, más bien indica que ella no es la encargada de entregar los videos que se le solicita, pero tenemos conocimiento ya por la persona que entregó los videos que esta le inducía a que entregaran de esta manera, de una manera cortada, ¿no?, en la cual la policía no pueda, pues, identificar el vehículo o a los integrantes de esta banda criminal. ¡Suscríbete al canal!